¿Qué son las hojas de tamal? Sí, la mayoría nos han indicado que sí tuvo un incremento de 50 a un quexal los diferentes productos de esta época, como lo son zanahoria, papa y todo aquello que se utiliza para los preparativos de los chumpes o pavos y todo aquello que se acostumbran a hacer por estas fechas. ¿Por estas temporadas aprovecha el donación de abrazarnos? Prácticamente queríamos indicarles que sí, nosotros como institución realizamos los diferentes monitoreos de precios y sí hemos observado que ha tenido incremento, por ejemplo, una bolsa de tomate que regularmente cuesta 5 quexales, ahora vale 6 o 7 quexales. Entonces a los diferentes consumidores les hacemos la recomendación de que traten de comprar solo lo necesario, debido a que sí es solo por esta época que se están incrementando estos precios. ¿El precio del tamal ya preparado no se ha verificado? Pues regularmente la mayoría nos han indicado, regularmente es el precio de 5 quexales, pero ahora por la época pues va a incrementarse a 10 quexales y solo encargados, nos han indicado algunas vendedoras, entonces también aplican restricciones como se dice comúnmente, pero ya como le repito, ya queda en el consumidor, si cae en consumir demasiado estos productos, pues de igual forma no solo va a aplicar, sino también en algún comercio que esté ofreciendo, por ejemplo, los electrodomésticos o todo ello, pues no solo en esta época se puede comprar. ¿El chumpe y laínas? ¿El precio promedio de un chumpe estamos observando que está de 300 a 400 quexales, el precio de un chumpe de regular tamaño y asimismo las gallinas de 50 hacia arriba dependiendo el tamaño de este animal. Entonces, pues como les digo, es por la época que se da esta situación, pero nosotros vamos a enviar estos monitoreos a donde corresponda y hacemos de nuevo esa sugerencia que no solo en esta época puedan realizar estos gastos y como aprovechar, pues no consumir demasiado para tratar de ahorrar.